¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Noy Llora El Salvador. Ahora voy a elaborar unas deliciosas pupusas de queso con ayote. Aquí tengo el ayotito, lo voy a empezar a rallar y luego le vamos a agregar un poquito de sal para sacarle toda el agua que contiene el ayote. Lo vamos a escurrir en un colador hasta sacarle toda el agua que tiene este ayotito. Luego le vamos a agregar lo que es el queso mozzarella, ya sea rallado o del que a ustedes más les guste. Aquí tengo este queso, que es el que uso, y aquí lo voy a revolver junto con el ayotito ya escurrido. Lo vamos a amasar hasta que quede bien integrado el queso con el ayote. Luego vamos a empezar a elaborar las pupusitas. Aquí tenemos que revolverlo bien y ya lo tengo aquí listo. Y aquí voy a empezar a elaborar mi primera pupusita. Le vamos a poner el ingrediente, que es el ayotito con el queso. Cerramos la tortillita, la masita. Le quitamos el exceso de masa también. Y luego vamos a planando, aplastándola un poquito, un poquito, un poquito, así, hasta dejarla bien planita la tortillita, junto con el rellenito adentro. Y la vamos a poner a cocinar de ambos lados para que se nos cocine y se nos dore bien rica la pupusita. Aquí quedó ya la pupusita. Y así es como nos tiene que quedar. A mí me gusta que me queden doraditas. Y la vamos a abrir para ver cómo quedó. ¡Mmm! Se ve muy deliciosa. Esta clase de queso me gusta comprarlo porque no se le sale. Queda todo el ingrediente adentro. Le agrego salsa de tomate y a disfrutar de esta rica pupusa. ¡Gracias! ¡Gracias!